Muy buenas a todos parceros, bienvenidos a este nuevo video, esta vez tengo los ojos bajos No es porque estoy consumiendo ningún tipo de sustancia ilícita, simplemente es por la luz Bueno, ya es claro eso Buenas a todos parceros, bienvenidos Hoy estamos en un nuevo video, estamos en este video un poco informativo Aplicando, no, aplicando no, que voy a aplicar, a que ver Explicando sobre un nuevo canal que me acabo de crear No lo acabo de crear literalmente, lo tenía hace mucho tiempo Bueno, hace un año más o menos, bueno, el punto, el punto, el punto Que me enojero y me pongo a hablar babosas El punto es que hice un nuevo canal dedicado literalmente a full transman O full mind draft, o full juegos, o sea, literalmente para juegos Y este que era Dorat, o es Dorat, sigue siendo Dorat Es el que voy a utilizar para hacer un tipo de contenido más distinto Un tipo de contenido que me satisface un poco mejor Como, no sé, grabar en la calle, o grabar con amigos O grabar regalando cositas, o así, o haciendo video reacciones O hablando sobre temas, o cositas así más varias En este canal, en el original, el de Dorat Y en el otro que voy a empezar va a ser full dedicado a gaming Espero subir videos diarios en ese, y en este también subir al menos uno o dos videos por semana Es lo que yo espero, y yo sé que lo voy a conseguir A ver, les voy a mostrar los dos canales para que sepan de qué estamos hablando Igual los líneas estarán en la descripción para que vayan y entren Y puedan verlo por ustedes mismos Se suscriban también, muy importante suscribirse Ya se acabó el YouTube Premium, mal ahí, lo voy a comprar Ok, aquí tenemos el canal, en el que están viendo este video Es este canal que es Dorat, o... Sí, es Dorat, y tengo el banner de Briony No sé por qué me ha pedido y porque quería cambiarlo Para que el otro se diferencie, el de Minecraft se diferencie Como estaba antes, estoy moviendo la cámara aquí en Bécil Este sigue totalmente intacto, normal, se hace todo sencillito Todo como ha estado siempre, no cambia nada Y acá tenemos el segundo canal, o mi canal secundario No sé, no lo voy a llamar canal secundario Porque también lo va a llevar igual, como si siguiera normal Y a este le cambié pues el logo, el banner, lo moví todo para este canal Y Doratraf, le puse draft porque juego Minecraft y Trashman Era lo que más fue, en fin Este canal tengo aquí algunas cositas suyas, algunos fluidos inexplicados Pueden mirarlos si quieren, son plugin También estarán para el link de descarga de mi aplicación nueva Es más, les voy a meter un patrocinio Este video es patrocinado por mí O sea, yo mismo me patrocino este video No es inteligente, o tal vez sí El punto Bueno, les vengo a presentar Doratraf Ya lo habrán visto en el video anterior Si no lo han visto mal ahí, vayan a ver en el video Esta aplicación es para plugin para el trama Totalmente funcional, les añaden plugin diarios O sea, literalmente tienen un plugin diario a cada día Y también se añaden plugins de forma premium O sea, plugins que sean más avanzados Tipo HCF y cositas así más avanzadas Tienen el link en la descripción para que vayan y la descarguen Y le den 5 estrellitas en la Play Store Porque me ayudaría bastante Si no la quieres usar, igualmente no la use Pero dale 5 estrellitas Para que al menos pueda aparecer en el mapa Porque no aparezco en ningún lado en la Play Store Estoy literalmente gosteado Y bueno, gracias por patrocinar este video a Doratraf Que soy yo Sigamos con el video Aquí tenemos el canal Doratraf Sencillito Es el de siempre No es el de siempre Técnicamente es uno nuevo Pero ahí voy a subir todo De Trasman, Minecraft, juegos O todo lo relacionado Todo va a estar en el link de la descripción Para que vayan y miren Observen Estoy moviendo la cámara nuevamente Pero bueno, eso era todo lo que yo quería explicar en este video Espero que les haya gustado Les haya entretenido Y no sé qué estoy diciendo Nos vemos en el próximo video Adiós